Hola amigos, acuérdense bien de este día, 8 de abril del 2022. ¿Y por qué se lo digo? Pues porque Marta Riesco, en su programa de Ya son las 8, hace unos momentos, a lágrima viva, ha roto su relación con Antonio David Flores. Sí, como lo escuchan, en pleno cumpleaños, un cumpleaños que era hoy, precisamente, después de haberlo aplazado el martes, ha roto su relación con Antonio David Flores. Una Marta Riesco que ha explicado a sus compañeros que ya no aguanta más la presión, y que después de haber aplazado su cumpleaños el martes porque Antonio David no podía asistir, y después de hablarlo juntos de que lo iban a celebrar hoy, Antonio David ha vuelto a dar la espantada, y se ha marchado a Málaga por otros compromisos, dejando a Marta Riesco sola en su cumpleaños. Marta ha dejado claro también que no se esperaba esta situación con Antonio David, y que con lo sucedido hoy ha dejado clara sus prioridades. Una situación, una noticia que nadie se esperaba después de que Antonio David Flores le regalara eso, flores en el día de su cumpleaños. ¡Gracias! ¡Gracias!